Música Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Antes que nada les voy a decir que soy una persona feliz y eso se lo debo a mis nietos que me lo hacen saber continuamente, con sus cartelitos que doy amor, que doy felicidad y que soy muy alegre. Todos los días me levanto y agradezco a Dios de estar sana, viva y que pueda vivir cada momento del día. Ustedes se preguntarán, si es tan feliz, si es, ¿qué nos va a contar? Bueno, les voy a contar que camino, que salgo a nadar, que voy dos veces por semana a nadar, que voy dos veces por semana a italiano, que juego con mis nietos, que salgo con mis amigas y que también tengo sexo. Eso hace que sea una mujer feliz. También les quiero contar que hace 16 años apareció en mi vida un amigo. Sí, mi amigo el mieloma múltiple. Él vino a instalarse en mi vida sin pedirme permiso. Y eso se debió a que yo no cuidaba mi cuerpo. Tuve estrés, separaciones, angustias y, como todo, mala alimentación. Esto hizo de que apareciera mi amigo, como les digo. Cuando el médico me dijo que lo que yo tenía era un mieloma múltiple, por lo cual se me producían quebraduras espontáneas, este, bueno, me di cuenta que estaba en un grave problema. Entonces le pregunté, ¿qué diagnóstico tengo? Y me dice, bueno, el diagnóstico es hacer un trasplante de médula ósea. Bueno, dije, ¿qué es eso? Me muero. Ya está. Porque no tengo dinero, ¿cómo voy a afrontar esta situación? Bueno, lo primero que hice fue hacer una consulta en Buenos Aires. Cuando llego a Buenos Aires, me encuentro con los doctores que miran mis resultados y me dicen, ¿usted sabe que tiene 10.000 células malas, como ellos las llamaban, y tiene que tener un máximo de 1.500? Entonces, ah, dije, en toda mi ignorancia, realmente, no, como que lo ignoraba lo que me estaba pasando. Entonces me dice, ¿usted se da cuenta realmente? Y no, con la ignorancia que llevaba con respecto a lo que era el mieloma múltiple, no sabía realmente. Entonces me dice, ¿usted ha pensado qué probabilidades de vida puede tener? Lo miro y le digo, el 99,9% que me voy a salvar. Y me dice, ¿entonces soy mandrake? Claro, porque yo realmente no me daba cuenta de lo que me estaba pasando. Bueno, como él no entendía muy bien de qué se trataba la enfermedad, empiezo a tener consultas con mis médicos. Y de ahí comienza mi nueva vida. Mi nueva vida comienza por quimios, transfusiones, internaciones. Esto duró aproximadamente nueve meses, hasta que mi cuerpo pudo tener células, no tantas células malas o células monstruos, como ellos las llamaban, para poder estar óptima para un trasplante. Bueno, todo ese tiempo que pasé, los nueve meses, pasé más tiempo internada que en mi casa. Pero bueno, por eso a veces mis amigas, que no las veo, quieren que yo duerma la siesta. ¿Pero qué voy a dormir la siesta si me pasé nueve meses en la cama? No quiero la cama para nada. Bueno, entonces, bueno, les voy a contar algunas anécdotas que pasé dentro del hospital. Como llegaba por una semana, y nunca era una semana, eran 15 días, 20 días, decidí acomodar el cuarto del hospital municipal a mi gusto. Le cambié las cortinas, llevaba el cubrecama, llevaba mi radio, el teléfono. Bueno, era mi habitación. Por supuesto que cuando me iba, después del mes, me llevaba todo. Otra vez al mes, llevar todo de nuevo. Pero bueno, ahí pasé un largo tiempo de mi vida, donde también llegó septiembre. Le digo, me voy a ir de acá. Y bueno, vamos a ver, se pasaban la pelota unos a otros, no sé, no sé. Pero ¿cuál es tu apuro? Es que llega el 21 de septiembre, me quiero ir. ¿Y para qué? Para ver los pajaritos, las flores. El 21 de septiembre es del pinky, ¿o no? Todos salen de pinky, yo también quería salir de pinky, como lo decía mi hija cuando era chiquita. Bueno, nunca salía. Llegó el gran momento. Tenía que viajar a Buenos Aires para hacerme el autotrasplante. Allí llegué y el destino era una cámara que le llamaban la cápsula. Ahí estuve durante un mes. En ese mes, bueno, sucedió de todo. Pero bueno, era para poderme curar. Así que, este, a los 12, el día 17 de abril del 2000, entré en esa cápsula y me trasplantaron. A los 12 días de estar ahí, pidieron los médicos para felicitarme que ya había aprendido mi primera célula, que eso que significaba que el trasplante había sido un éxito. Mientras estaba dentro de, mientras estaba dentro de la cápsula, yo me acompañaba con un libro de Hangry. Como mis fuerzas eran tan pocas, tenía que esperar que viniera la enfermera a darme vuelta a la página para que yo continuara leyendo. Para que ustedes se den cuenta en el estado en que estaba. Bueno, este, a mi regreso, la barría, este, pasé por la Virgen del Pilar, y bueno, como siempre había hecho al recibir el diagnóstico, también lo había hecho, le fui y le confié mi vida a ella, para que lo resolviera, porque realmente no me daba cuenta y no creía, o sea, la mente creía que me iba a salvar, pero tampoco sabía si era probable, ¿no?, todo eso. Mientras tanto, mis amigos y la comunidad de Olavarría hacían donaciones para paliar los gastos menores de mi enfermedad. Este, no obstante, el trasplante lo pagó mi obra social para mí. Bueno, yo lo que les quiero contar, que es que con actitud, que es muy importante en la vida, no podemos salir adelante. Y yo lo que tengo es ganas de vivir, ganas de sonreír, ganas de estar viva. Bueno, en esa época, cuando yo regreso a Olavarría, comienzo con estas ganas de tener actitud, de empezar a caminar, de empezar a aprender una cocina, de empezar a levantarme de la cama. Un día el médico me dice, para poder recuperarse bien, tiene que ir a nadar. ¿Qué quiere? Si no camino, ¿cómo voy a ir a nadar? Bueno, como siempre le hice caso a mi médico, fui a una pileta, me inscribo y empiezo a nadar. En una pileta de 12 metros, iba y venía, iba y venía. Así me lo pasaba todo el día. Al poco tiempo, me entero de que había una competencia para deportistas trasplantados en el Senado. Entonces, me anoto para competir. Y, bueno, llega el gran día, viajar a Buenos Aires, con todos mis temores y mis miedos. Ahí llego a Buenos Aires y, bueno, me encuentro en un lugar muy grande, donde tenía que compartir tamacucheta. Habitación, baño. Como una adolescente estaba, imagínense, trepada en una tamacucheta, a los 50 años. Yo no podía creer las cosas que me pasaban. Pero, bueno, fue muy lindo compartir con toda esa gente, porque eran trasplantados, pero todos con unas ganas locas de vivir como yo. Llegó el gran momento, la pileta. Cuando entro, 50 metros me di a la pileta. Yo dije que me ahogo acá. ¿Cómo voy a nadar acá? Bueno, cuando llega el momento de ubicarse en los andaribeles, yo digo, por favor, yo en el número uno, porque tengo la pared, tengo la escalera. Si no llego, un recurso para salir. Bueno, me tiro con las demás chicas. Era mixto, así que nos tirábamos mujeres y varones en la misma categoría. Bueno, yo hago la mía. Entro a nadar, pecho, ta, 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 ta. Llego. Todos gritaban, medalla de oro. ¿Que yo? Sí, usted se ganó la medalla de oro. Uy, bueno, eso ya me dio fuerza a mí. Me tiro la segunda competencia para nadar, pecho. Taca, 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 ya iba yo, llegué allá. Medalla de oro. ¿Eh? ¿Pero qué? Estoy nadando sola, ropa. Bueno, salgo de ahí, todos recontentos. Me invitan a que participe en una aposta, pero ya era de 100. O sea, que iba, me volvía, se tiraba. No, digo, chicos, pierden, porque yo no me voy a tirar. No, no. Bueno, ganamos eso también. Bueno, la verdad que con mucho orgullo volví a Olavarría con mis medallas y mis ganas de vivir y dije, con esfuerzo y dedicación, todo se puede. Bueno, llego a Olavarría y digo, voy a ver a mi remisero. Que el señor remisero me llevaba a la pileta a entrenar todos los días. Me miraba y me decía, primero, les cuento, que yo no me movilizaba sola. Entonces, me sentaba en el remis y el tipo hacía, y me empujaba para que yo saliera, porque no podía mover las perlas. Entonces, cuando yo volvía, me decía, se justifica tanto esfuerzo. Y le digo, cuando vuelvo de Buenos Aires, me han puesto tantas cosas acá que no sé dónde las tengo. Cuando vuelvo, le digo, mirá, mirá si no se justifica haber ido a entrenar. Aquí tengo mi primera medalla de oro al esfuerzo y a la dedicación. Bueno, así que fue un orgullo impresionante. Entonces, de ahí fui a ver a mis médicos, Gustavo Aletti, Amalia Reiles y a mi mamá. Y les regalé a cada uno de ellos mi primera medalla. Porque que yo estuviera sana y que yo estuviera bien era un mérito de ellos. De ellos por haberme cuidado siempre. Y mío por haber sido una buena alumna y haber hecho todo lo que los médicos me decían. De ahí en más, vinieron muchas competencias más. Viajé a Córdoba, viajé a Tucumán y viajé a Punta del Este. Por supuesto que para Punta del Este, tenía todas mis amigas anotadas como dama de compañía. Porque tenía que llevar dama de compañía, ¿no? Entonces dije, bueno, no, vamos a hacer una cosa. Yo no quería quedarme ahí con ninguna. E hice un sorteo. ¿Y quién salió favorecida? Mi amiga del jardín, la Coqui. La Coqui preparó los dólares, preparó la mochila. Y allá salimos para Punta del Este a competir. Por supuesto, que menos de oro nunca traía, ¿eh? Ah, no, no, no. Porque para eso, yo siempre primera. Bueno, después de eso también vinieron notas en los diarios, notas en la televisión. Y vino una nota que se tituló Brazadas de Vida. Creo que fue así. Cada brazada que daba era un paso que daba para sentirme mejor. Luego vino una mención especial, que acá la he traído, que la otorgaban en el Olimpo del 2007. Ahí, junto a Pablo, recibimos una mención especial por ser deportistas trasplantados. Pero bueno, fue muy emotivo estar arriba del escenario del Teatro Municipal. Y yo digo, haber recibido un premio por vivir y hacer lo que más me gusta, que es nadar. Al año siguiente recibí el premio de Mujer Innovadora, que lo otorga el Senado a 60 mujeres destacadas de la provincia de Buenos Aires. Y yo obtengo en categoría deporte un reconocimiento al ejemplo de lucha, superación a las adversidades. Bueno, ¿qué les voy a contar? En la vida nada me ha sido fácil, pero los premios han sido grandes. El solo saber que estoy entre ustedes, eso es ya un premio para mí. Con el tiempo aprendí a sanar mis angustias, mis temores, mis miedos. Ahora solo pienso en mí y trato de ser feliz y disfrutar cada momento de mi día. ¿Qué digo? De mi vida, del día a día, porque vivo el día a día. Porque les voy a contar que mi amigo es silencioso y donde me descuido aparece, pero siempre encuentra batalla, como en este momento. Aquí estoy con mi gente que me ayuda a sobrellevarlo y sobreponerme todos los días cuando miro atrás y veo todas las cosas que me pasaron. Quiero disfrutar más a mi familia, a mi hija, a mi yerno, a mis tres tesoros que tengo, Olivia, Jaime y Fermín. Y a mis amigas, que son el sostén permanente de mi vida. Para ser completamente feliz, se necesita un amor. Y para sanar cualquier enfermedad, necesitas tener una buena calidad de vida. Y la buena calidad de vida se encuentran las pequeñas cosas como caminar, reír, bailar, nadar y amarnos. Y por supuesto, tener sexo. También les quiero contar que el hecho de haber tenido un nuevo nacimiento, como fue el del 17 de abril, festejo dos cumpleaños. Así que les complico la vida a todos mis amigos porque tienen que hacer doble regalo. Cuando cumplí los 10 años de trasplantada, entre todas mis amigas y toda mi gente organizamos una fiesta porque todos queríamos bailar y divertirnos y disfrutar de la vida. De los logros obtenidos, a nivel personal y deportivo, le sumo mi premio mayor, que es estar viva. Gracias.